Muy buenos días, vamos a seguir con el informe de seguridad conjunto del 5 al 18 de septiembre. Aquí lo que podemos ver es el estado de fuerza de los efectivos de la Guardia Nacional, 121.063 elementos, de las Fuerzas Armadas, 136.431, y ese es el total. Y estos son los vehículos, aeronaves y buques con los que se cuentan para hacer los trabajos que a continuación se van a ir diciendo. Estas son las 14 misiones que están encomendadas. Hay los 257.794 elementos de la Guardia, Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a apoyos de seguridad, en lo que se está dando apoyos en búsqueda de personas, se dieron 10 apoyos en 7 estados, 219 efectivos y 5 minovios canófilos. En lo que se refiere a apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, seguridad en el traslado de fertilizantes, fueron 13.219 toneladas, con 326 viajes, 4.522 efectivos. Y en lo que se refiere a traslados de internos en los reclusorios, fueron 17 traslados, 26 internos, 1.632 efectivos para hacer esa tarea. La que sigue. En lo que se refiere a armas de fuego y cargadores, en el mes de septiembre esto fue lo que se decomisó, 864 armas de fuego y cargadores 1.800. Y aquí podemos ver lo que está en el año 2023, y tanto de armas de fuego como de cargadores, y en todo lo que va de este sexenio. La que sigue. Granadas y cartuchos, en septiembre 18. En lo que se refiere a cartuchos, 225.567. Y esto es lo que va en el año. Y en lo que va del sexenio, en lo que se refiere a cartuchos, son más de 18 millones de cartuchos. La que sigue. En lo que se refiere a detenidos y vehículos, 585 detenidos, en lo que va en esta fecha del 5 al 18 de septiembre. En vehículos, 413. Y lo que va del año, 9125. Y en lo que va del sexenio, más de 77.000. La que sigue, por favor. Fentanilo y metanfetaminas. Fentanilo en este mes, y en este periodo, 20 kilos aproximadamente, en lo que va de este año. Y en lo que es metanfetaminas, 10.641.5 kilogramos. Y en lo que va del sexenio, en lo que va del año. La que sigue. Cocaína y marihuana. Septiembre, 2,289.8 kilogramos de cocaína. Esto en lo que va del año, y en lo que va del sexenio. Igualmente, la marihuana, 1,412 kilogramos de marihuana, en el periodo este que estamos hablando. Y lo que va del 2023, y en lo que va del sexenio. La que sigue. Lo que se refiere a heroína, 3.6 kilogramos en este periodo. En el 2023, 36.6 kilogramos. Y esto en lo que va del sexenio. La que sigue. Moneda nacional y dólares americanos. En septiembre, más de 6 millones de pesos en moneda nacional. Y en lo que va en dólares americanos, 675.459 dólares americanos. 2.023.9.8 millones de dólares. La que sigue, por favor. La erradicación de marihuana. Plantíos. 184 plantíos. En lo que va del año, 6.953 plantíos. Y en septiembre, en lo que son de hectáreas, 12.3 hectáreas. Y esto es lo que va en el 2023. Y en lo que va en el sexenio. La que sigue. La erradicación de amapolas. 293 plantíos. En este periodo. En hectáreas. 22.2 hectáreas. Y esto es lo que va en el 2023. Y en lo que va del sexenio. La que sigue, por favor. Aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Del 5 al 18. Fueron 47 laboratorios. Con estas cantidades. 7.47 toneladas de metanfetamina. Y 40.25 toneladas de sustancias químicas. Y en lo que va del sexenio. 2.067 laboratorios. Con 151.48 toneladas de metanfetaminas. Y 1.330.37 toneladas de sustancias químicas. Y esto es todo lo que se evitó. Que se produjeran. Y esto es el daño a la delincuencia organizada. En dinero. La que sigue, por favor. Para el fortalecimiento de aduanas. Tenemos 50 aduanas en la república. Fronteriza son 21. Interiores 13. Y marítimas 16. Hay 7.074 efectivos en todas estas aduanas. Y este es el resultado. De en este periodo. De lo que se decomisó. En armas de fuego. 6. Cargadores 20. Cartuchos 1.927. Detenidos 45. Vehículos terrestres 131. Quetamina 1 kilogramo. Metanfetamina 224. Y así documentos de cobranzas. Más de 4 millones de pesos. Etcétera. Y la recaudación. Aquí lo podemos ver en el mes de septiembre. 49.144 millones de pesos. En el 2023. Esta es la cantidad. Y en lo que va del sexenio. Esta es la cantidad que se ha recolectado. La que sigue por favor. En las operaciones del mercado lícito de combustible. Los litros de hidrocarburos. Que se decomisaron en este periodo. 630 mil 340 litros. En lo que va del sexenio. Más de 12 millones. Y lo que va. Perdón. En el año. Los 1023. Más de 12 millones. Y en lo que va del sexenio. Más de 54 millones de litros. En lo que se refiere a tomas clandestinas. 219 en este periodo. En el año. 4 mil 52. Y en lo que va del sexenio. 27 mil 286 tomas clandestinas. La que sigue. La estrategia nacional. Para afectación a grupos delictivos. Grupos delictivos afectados. Aquí podemos ver cuáles son. Los 64 detenidos. Y aquí están de cada uno de los cárteles. Los que se han detenido. Durante este periodo. Del 5 al 18 de septiembre. La que sigue. Equipos de trabajo interinstitucional. Que se emplea. En el estado de Guanajuato. México. Baja California. Chihuahua. Jalisco. Michoacán. Y Guerrero. Los resultados. Son los que se han. Se ven a continuación. Los detenidos. 137 armas de fuego. 56 vehículos terrestres. 74 moderna nacional. Eso es lo que se decomisó. Metanfetaminas. 3.5 kilogramos. Y marihuana. Cocaína y marihuana. También las dependencias. Que están involucradas. En este equipo. De trabajo. Interinstitucional. El ejército. La Secretaría de Marina. La Guardia. La Secretaría de Seguridad. La CONADI. El CNI. La CONAO. Y la Fiscalía General. De la República. La que sigue. Resultados de esfuerzo nacional. Con mayor aportación. De la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Aporta el 47%. De todos estos decomisos. Y otras dependencias. El 56%. La que sigue. En lo que se refiere. A la atención a desastres. Del plan DN3. Y plan Marina. Lo que podemos ver. Aquí en este periodo. Hubieron 91 eventos. Que se atendieron. Con 11.200. 84 elementos. Y esto es lo que se atendió. Tres sismos. 73 lluvias fuertes. Un deslave. Nueve incendios. Un accidente ferroviario. Cuatro explosiones. Y en el programa. De estimulación de lluvias. En Durango. Esto fue lo que. Se apoyó. Para que. Pudiese. Existir. O haber lluvias. Allí en el estado de Durango. Y estos son los elementos. Desplegados. De las tres dependencias. La que sigue. De búsqueda y rescate. Hay 40 operaciones. Diez rescatados. Rescates diversos. Cinco evacuaciones médicas. Y un accidente aéreo. Personal desplegado. Dos mil ochocientos treinta y un elementos. Se encuentra con un centro nacional de búsqueda y rescate. Treinta y tres estaciones navales de búsqueda. Y un equipo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina. Y por parte de la defensa. Cuatro centros regionales de búsqueda y rescate. Y veintiocho subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo. La que sigue. Lo que se refiere al interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay desplegados mil elementos con 17 bases de operaciones y cinco estaciones navales avanzadas para darle la seguridad a todos los tramos que se están. Este que ya está rehabilitado y todos los demás que se están rehabilitando en lo que se refiere al tren interoceánico. La que sigue. Esta es una atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso. En este periodo se atendieron. En lo que va del año se han atendido 338 mil 457 personas en cuestiones de apoyo médico. Mil doscientos elementos desplegados de Marina, de la Secretaría de Salud y del IMSS. Los servicios médicos que se dan con medicina general, enfermería ginecológica y obstétrica. Enfermería en salud pública, enfermería en salud mental. También de odontología y odontopediatría. Beneficiados en este periodo. Aquí lo podemos ver. Del 28 de agosto al 17 de septiembre. Ochenta y cinco mil treinta y cuatro personas beneficiadas. La que sigue. En lo que se refiere a la operación Sargazo, que se inició desde marzo. Esta operación de este año se inició en marzo, que fue cuando empezó la arribazón del Sargazo. Hay mil novecientos cincuenta personas ahí inmiscuidas en esta labor. Dieciséis embarcaciones menores. Doscientos cincuenta y nueve total acumulado en el periodo de este. Doscientos cincuenta y nueve toneladas fue lo que se acumuló. Lo que llevamos acumulado en este año son veintiún mil novecientos diez toneladas que se han recolectado en la mar. Y esto pues son en los diferentes municipios lo que se ha recolectado. La que sigue. En la pesca ilícita, tanto en el Alto Golfo de California como en el Golfo de México, esas son las operaciones que se han llevado a cabo. Los dos mil cien personas, elementos de la Secretaría de Marina que están inmiscuidos. Se han inspeccionado a veinte personas, dos buques, embarcaciones menores cinco, vehículos cinco y una instalación. Y es todo lo que se ha visto aquí. Se han rescatado o decomisado veintidós redes de pesca. Mil doscientos metros de redes de pesca asegurado en este periodo y cuatro mil quinientos kilogramos de productos asegurados. La que sigue. Y esto es lo que podemos ver. Gracias. Gracias.